¿Demasiado débil para resistir? ¿El miedo absoluto en esos ojos inocentes hace que te duele el corazón? Mira hasta el final para ver la crueldad de la naturaleza, ¿eh? ¡MOMENTOS ESCARRADORES! ¡Bebé animal es comido por la depredadora! LEÓN COME ANIMALITO Un buen día, el león macho patrulla tranquilamente el territorio. Se encontró con una leona persiguiendo a un jabalí bebé. Las cualidades heroicas se despertaron rápidamente. El león macho muestra su carisma ayudando a la leona a cazar. El jabalí bebé es pequeño pero extremadamente ágil. Es que iba muy bien. Sin embargo, el jabalí es un niño inocente y se deja engañar fácilmente por la falsa amabilidad del león macho. En un instante estaba en los dientes un sabio depredador. Fue la primera y última lección valiosa en la corta vida del jabalí bebé. Nunca creas en la tentación del enemigo. La leona estaba cazando, vio a los corderos sin pala. Sabíamos que había una buena posibilidad de que pudiera atrapar uno porque solo tiene unos pocos días. Siempre es difícil y emotivo ver cómo se capturan animales jóvenes. Como depredadores del lápice, los leones son expertos en la caza para su alimento. La larga lista de animales de los que se alimentan de los leones es una de las principales razones por las que se le conoce como los reyes de la jungla. Los jóvenes sin resistencia fueron fácilmente aplastados por los dientes del león. La gacela bebé se convierte en la próxima presa del león. El león sostiene a la presa con fuerza en su mano y la disfruta lentamente. Es desgarrador ver a un animal tan hermoso siendo brutalmente asesinado. Para poder cazar correctamente, los leones deben aprender a ser independientes desde una edad temprana. El momento en que un cachorro de león caza a un macho nos hace sentir lástima por el desafortunado animal y nos hace admirar el genio de este depredador. No hay nada mejor que disfrutar de buenos resultados después de un duro día de trabajo. El mundo salvaje siempre ha sido así de cruel e intenso, pero eso es exactamente lo que tiene que suceder. Los depredadores necesitan comer para vivir y el dolor continúa. Perro salvaje Seguramente tu corazón se romperá cuando veas a los perros salvajes atacar frenéticamente a sus presas preñadas. Es un crimen inaceptable. Las poderosas y decisivas fuerzas de mordida del perro salvaje terminan rápidamente con la vida de la presa. Perros salvajes cortaron casualmente los estómagos de los antílopes acuáticos, gacelas e impalas y los depuraron. El depredador mata dos vidas a la vez. Dolores cólicos intestinales. Los cachorros por nacer desaparecieron sin dejar rastro. La angustia de las madres que no pueden proteger a sus cachorros por nacer. La ira brota hacia el enemigo inhumano. Todo el dolor es llevado al clímax. Hiena come animalito Las hienas son asesinas de la jungla y a menudo cazan en grupos. Además de cuerpos musculosos, las hienas también tienen poderosas mandíbulas que pueden aplastar huesos. Las pequeñas presas se vuelven aún más lamentables cuando son despedazadas. Es imposible describir el dolor extremo del búfalo cuando las hienas extrajeron sus órganos y se los tragaron. Los depredadores no tienen piedad de las presas débiles. Solo les importa llenar el estómago vacío. El jabalí adulto no es rival para la hiena. Los cachorros están aún más desesperados cuando son atacados por las hienas. El jabalí bebé intentó huir, pero lamentablemente se retrasó. Sin dudarlo, la hiena mordió su diminuta pata. Eso es lamentable. En medio de la vasta pratera, tres hienas compiten para atacar a una cría de búfalo. Usan dientes fuertes para morder las orejas y la cola de sus presas para alejarlas. El pobre ternero de búfalo luchó por escapar. Sin embargo, no puede escapar del asedio de depredadores agresivos. Al final también se convirtió en su almuerzo. Este avistamiento invisible se registró en Yuma, Savi-san, Gritty Kruger. La hiena mató a un impala preñada. Desgarró el vientre del animal malogrado y sacó de su vientre un impala bebé nonato. Las hienas entonces disfrutaron tranquilamente de su presa. A veces, la vida es tan corta. Esta escena tuvo lugar en la reserva de caza privada Gritty Mabula. Un oso hormiguero salió inusualmente temprano en el día y una hiena marrón que pasaba pensó que era una captura fácil, pero se equivocó. Se produjo una feroz persecución. Afortunadamente, el cerdo hormiguero pudo escapar gracias al agujero que había acabado con tanta fuerza. En medio de un espacio tranquilo en el cráter de Ngorongoro, una cría de búfalo está siendo mordida por una hiena. Es demasiado pequeña y débil para escapar de los dientes de sus enemigos. Es constantemente arrastrado por el suelo. No dejaba de pensar que iba a ser el almuerzo de la hiena, pero afortunadamente apareció su madre e hizo que la hiena se fuera. La presa fácil se ha ido de repente, es malo para la hiena. Este intenso avistamiento fue filmado en el Gran Kruger. Este fue el momento desgarrador en el que una jirafa intenta salvar a su cría muerta de las hienas. La ferocidad de la jirafa hembra es notable, gruñó y pisoteó, asustando también a las hienas. Pero las hienas son carnívoras obstinadas, regresaron y continuaron disfrutando de su presa. Los pastizales salvajes siempre han sido el lugar ideal para los viajes de caza de hienas. Un búfalo recién nacido, que aún no era lo suficientemente fuerte para valerse por sí mismo, se convirtió inmediatamente en el objetivo de las hienas. La madre búfalo acaba de pasar por el doloroso proceso de parto y tiene que hacer todo lo posible para proteger a su bebé. La madre búfalo se acercó al oído de su bebé y susurró algo. El búfalo bebé se alejó de inmediato. Una hiena astuta lo atacó por detrás y lo hizo colapsar. Seguramente el bebé búfalo resultó gravemente herido. ¿Qué crees que pasará después de eso? Por favor comente para hacerme saber sus pensamientos. Temprano en la mañana, en Masai Mara, se filmó al clan hiena que agarra y mata a un bebé ñu. Usan sus dientes afilados para desgarrar a su presa y comerla deliciosamente. Los débiles gritos del bebé ñu no pudieron ahogar el hambre y la sed de las hambrientas hienas. Esta pequeña y débil criatura eventualmente se convierte en una comida deliciosa para los depredadores. Filmado en la Reserva Natural Savi Sand, Parque Nacional Gritty Krueger, Sudáfrica, estas son imágenes que muestran la crueldad de las hienas. Están listos para luchar y matar a sus compañeros. Las hienas manchadas mordieron la cabeza y se comieron a una hiena más joven. Este espantoso acto no fue detenido por ninguna de las hienas del clan. Es horrible. Los impalas pueden ser comunes en el Parque Krueger, pero son verdaderos guerreros. Este no es nuestro primer video de un impala defendiéndose de un enemigo con la mitad de su cuerpo hacia afuera. ¿Admira su tenacidad o no? Esta escena desgarradora tuvo lugar en un terreno baldío. La hiena estaba devorando al ñu vivo. Utiliza sus repugnantes dientes para desgarrar a su presa y devorarla. ¿Puedes sentir el dolor del ñu tirado en el suelo frío? Fue brutalmente torturado hasta la muerte. El incidente en el cráter de Ngorongoro en la temporada de lluvias donde una búfala dejó a su cría recién nacida y una hiena aprovechó la oportunidad para atacar a sus crías. La hiena no desperdició energía cazando. Fue un almuerzo muy tranquilo. De hecho, fue un día de suerte para la hiena. Este es el increíble momento en que un cordero en pala fue cazado y capturado por una pitón y luego robado por una hiena oportunista. Es la temporada de cría de los globos marinos del cabo que viven en el extremo sur de África pero se enfrentan a un cazador hambriento. Las hermosas crías de foca disfrutan del aire fresco del mar. La hiena apareció justo cuando las olas del mar se volvían más violentas indicando cosas malas. Inmediatamente atacó a una pequeña cría de foca, agarra su presa y deja atrás la majestuosa belleza. Supongo que a esta hiena tampoco le importa eso cuando está a punto de disfrutar de una deliciosa comida. Todavía la pradera familiar donde las hienas acaban de derrotar a un joven Ñu, el Ñu trató de ponerse de pie y trató de escapar, pero eso solo lo hizo más agotador. En cuestión de minutos, se había convertido en la comida de la hiena. Este es probablemente uno de los momentos más impresionantes que no te puedes perder. El video captura la escena de padres de Antílope Topi peleando con hienas para salvar a sus cachorros recién nacidos. El Antílope Topi nació del amor ilimitado de sus padres. Esa felicidad se rompió rápidamente por el ataque sorpresa de la hiena. Los padres de Antílope Topi lucharon valientemente con depredadores peligrosos para proteger a su bebé. Pero sus habilidades son limitadas. No pueden vencer la naturaleza astuta de la hiena. Es triste cuando su bebé es asesinado. El video registró la escena de cuatro hienas compitiendo para desenterrar los intestinos de un búfalo. Usan colmillos afilados para arrancar la piel del búfalo y extraer órganos internos. Fuerte como un búfalo también debe ser indefenso. No pudo resistir más que unos cuantos gemidos. Con un golpe decisivo, la hiena capturó a Impala. La hiena arrancó lentamente la carne del estómago de Impala y comenzó a comer. Inesperadamente, el Impala saltó de repente y salió corriendo. Incluso si su mitad inferior está completamente desgarrada y la mitad de sus órganos internos están expuestos. Su esperanza de supervivencia sigue siendo fuerte. Pero todavía no puede sobrevivir. Una vista desgarradora. Las hienas rara vez actúan solas, atacan en manadas. Cuando un vanguardia atacó, los demás inmediatamente se apresuraron a ayudar. Mira cómo atacan a los ñus. Por lo general atacan por detrás y derriban con fuerza a el ñu. Se produjo una escena de carnicería brutal. Los antílopes no estaban muy lejos, dejando a su desafortunado pariente muriendo lentamente. Ninguno de ellos corrió a ayudar. ¿Crees que el pobre ñu no habría muerto si hubiera contado con la ayuda de sus camaradas? Un búfalo recién nacido se convirtió inmediatamente en el objetivo de las hienas. La madre búfalo acaba de pasar por un parto doloroso y tiene que trabajar duro para proteger al búfalo recién nacido. Se inclinó hacia su bebé y le susurró algo. El búfalo recién nacido inmediatamente comenzó a caminar. Una hiena astuta lo atacó por detrás y lo derribó. Seguramente el búfalo recién nacido resultó gravemente herido. En África, las hienas a menudo se encuentran con leones. El león caza a un jabalí. Estaba disfrutando de su presa cuando llegó la hiena no invitada. La hiena no teme la amenaza del rey de la jumbia. En África, las hienas a menudo se encuentran con los hienas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!